Se viene, se viene Pedri excelente, pero que falta de donde hijo Sunde pero falta de donde hijo Por favor y es y 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 por dios de por dios y y vamos a dama además con tu velocidad explosiva no te coge nadie no te coge nadie y se lo anticiparon presiona 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 y 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 presiona lo presiona lo presiona lo presionado presionado joda le falta vale culo de falta y apuesto y hago eso y me quitan enseguida penalti todo bien pedri adama 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 que pedazo de centro por favor este chico tiene el centro perfecto los centros en estos fichas están chetados pero con la dama se pasa que golazo que golazo por favor y 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 Al GRL O sea 91 Y miren como quedó la carta Chicos Me encanta esta carta Que ganó el puesto de MCO central Brutal Brutal chicos Y esta dama O sea Es una cosa de locos No le he subido un punto de GRL Ni uno solito Y miren esas estadísticas de ritmo 119 Agilidad Pases El físico brutal Miremos los centros Donde están los centros O sea Pase corto Pase largo Centro 102 de centro chicos 102 de centro Puedes entrar de donde sea Como sea Que eso va para la cancha Es brutal Es brutal este jugador La verdad es que a mi me encanta Me encantó este de la dama Va muy bien Me hizo un par de golazos Un par de golazos chicos La verdad es que lo recomiendo al 100% Y pues nada Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye 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 bye